¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está muchachos, vamos a la primera El panchito viene al conde Checapixtla Sí señor, saludamos a toda la gente Ah ya llegó, cuidado, sintió la presencia del muchacho Son los intocables del niño de oro Son Y en este momento el toro se presta a Ceraipa Agarra ese panchito y empezó la vuelta Se levanta bonito, luciendo la vuelta Espectacular, fenomenal Se acaba panchito, vea como se le va Vea como se levanta, contundente, fenomenal Cardiaco, dice, la que ha regado no les hace nada Vea como quiere hablar Y la gente ya le regaló el aplauso Es un bombardeo, ayúdenlo Un abrazo, suelo firme, el cuituco aplaude ¡Eso! ¡No se le vaya el chapaco! ¡No se le va! ¡Vente, señor! Fíjense muchachos que a pesar de que es un jinete local del estado Han confiado en el trabajo porque a veces estos muchachos no les dan la oportunidad de montar toros de esta categoría Y estas son las oportunidades para ellos Y se lo premia el señor ganadero, el amigo de Guero Dice, que hay un billete Les gustó la vuelta, yo creo que es Digo, regalarme un fuerte aplauso para el señor ganadero Sobre todo para el chico Que eres la persona que arriesga el físico Para enfrentar ¡Pera la boca, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va el moncho! ¡Ahí va el moncho! ¡Dice que entra a Islerro viendo! ¡Muerta muchachos! ¡Se ha quedado a Masterchef! ¡Y empezó la vuelta! ¡Llega! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Purísimo! ¡Fenomenal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Bueno muchachos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, bella! Compadre, imagínense Imagínense lo delicado que es el toro ¿Por qué es delicado el toro? Un recorrido de esta gran ganadería El espectáculo está apenas comenzando Vamos con la tercera La cosa está caliente La cosa está que arde A pesar de que el clima está un poco fresco La temperatura dentro de este anillo de fuego Está subiendo cada vez más ¡Más y más y más y más y más y más y más! ¡Vamos con la seguridad! ¡Se llama al hombre, sí señor! ¡Hay que tomar vuelta los cuerdos malditos! ¡Los cuerdos malditos, los cuerdos llorentos! ¡Agárrase! ¡Los dos le dos de raja! ¡Se confunde el asunto! ¡Suelto de mano! ¡El atletón peligroso se va! ¡Se va! ¡Un domor! Si usted por la playa El jinete va a caer al suelo ¡Esto es lo que se ataca! ¡Que la Rosa va a sofrer! ¡Señor Pajalete! ¡Torazo bueno! ¡Torazo bueno! El esfuerzo, el rendimiento Pero véngase muchachos de este lado Véngase caberito de Tecario El centro del anillo de fuego Y yo quiero que nos acompañe al centro del anillo El señor bueno Flores Para estrechar la mano Y dice que hay premio por el esfuerzo A pesar del porrazo Y le pregunta si está bien en condición física Y eso es de respetarse Y de aplaudirse fuerte ¡Aplausos! ¡Viene de nuevo los Juegos! 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 El pulpo está mediendo la mano entre el cuero y el otro, entre el cuero y el otro palma, agarras el costeño, la vuelta fue linda, lo piso el muchacho, le rezó la pezuña, lo salvó el sombrero, lo salvó el sombrero costeño. Chequen los muchachos, chequen los costeños, pero cada vez de abajo, chequen los costeños, sale, ahora, chequen los muchachos. Américos, paramédicos, el jinete se ha tornado de rojo el asunto, paramédicos, si tenemos atención médica, se tornó de rojo el asunto, sí, el torso quedó despegado de los paneles. Ahí está, cargolos muchachos, cargolos, ahí está. Y bueno, los coros no tienen palabras, aprovechenlo, 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 cuarta, Johnny fluye, se llama Maguito Pineda, vea como repara, cuinta, venga, se le lleva, se va, quítaselo, 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 ayúdalo, cargolos, 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 cargolos. Vaya fuerza, descomodos, cargolos. Vaya fuerza, descomodos. Y solamente, fuerte reacciones. Y también, de atrás, de atrás, ya está. Ahí está. Eso, Michuí. Vaya fuerza, descomodos. Echáselo tantito de atrás Y nos va Empuja el tantito Le metió la mano al fuego Dice que está listo Ay, este muchacho Se acabó la serenata La novia ni se asomó Pero es porque se está maquillando Se está poniendo churra Porque la monta va a estar de igual manera Es un toro de nombre Godzilla Sí señor, sí Es un ejemplar grande, corpulento Fenomenal, más cosas fáciles Trabajar los toros Nos gustaría ser profesionales A cada uno de nosotros Así que la monta está lista El toro ya está preparado El jinete se encomienda a Dios Todopoderoso Y Chuy Vargas está puesto Para la monta, para el suceso Para el acontecimiento Ahora la palumbre Oita la encarcelo de hierro Y ahora oita que mata Chuy se va, chuy se va Chuy se fue Chuy se fue a ganar Se llama Godzilla Cayó mal el hombre Cayó de una manera Fulminante Cuidado muchachos Ahí está compañero De una manera Difícil, contundente Comentarle todo lo que está pasando Adentro del cajón muchachos Si el toro se tira al suelo Hay que comentarlo Si el toro se repega Hay que decirlo Porque no nos gusta engañar a la gente Nos gusta que la gente se vaya Contenta se vaya Con un espectáculo fenomenal Y ahí está El Chester Junior De la Ciudad de México Listo y preparado El jinete está recibido El toro también se presta El toro también se presta En un pequeño momento En un pequeño instante muchachos Porque la cosa Así estuvo contada Ahora sí Hay un arranque El volumbre Se toca el rito Haciendo Listo Con el poquito Ya lo piso Lo piso muchachos Cuidado muchachos Gracias muchachos Un saludo Al parí Vamos al niño Listo Al niño Al niño De cantar Los hilos Lomos Desde toro La tornero Supe quimente Pero también Supe en toro Y nada muchachos Acumoran Los cantitos Niño Desde lo más alto Y dice Pierrazo Miren Bendita Fuerte Y está listo Ahí entra La herramienta Vamos a ver Qué pasa Qué acontece Qué sucede Y dice Y dice Ahora La que acaba Lombra Hoy Cabal Se le derro Nueve Tu primera Segunda Se acelera Se llama Que ha coronado Y no se vaya Al centro De raro Se está Haciendo El repaso Le volvió De ver Arriba Y en el cambio No se vaya El aplauso De la gente Este niño Alegre Hoy No le afloque La pierna No le afloque De la bajada De la bajada El cagos y señor En la cenilla Alegre 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 Con la meta Pues Como un tanto Difícil Uno para abajo Otro para arriba Y por qué no Tiene un buen Quinaje Ah como me gusta La radio De puntas A este muchacho Pues es el muchacho Negre de la cruz Y juegan los Leggetarios Compa Bueno Ay Ay Mirá Acomódelo Hoy trajeron Muchos toros Que se emocionan Hoy hay muchos toros Fenomenal Difícil Y dice Y dice Porpa Porpa Muchacho Agárrese Y un montón Para adelante Muchacho Con un reparo largo Y de la vuelta Y el segundo reparo Se lo hace el grado Se lo hace Quítaselo 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 muchacho Quítaselo Se lo va a tragar Se lo va a tragar Con tu Y es palo Burrajo Es el travieso De Oaxaca Se llama Cantinflas El coventa El todo El todo El todo El todo Nada más Se interese Lo delanja Quítaselo 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 Dice que sí, ya está listo, no se esperaba, damos nuestra portada, ¡Abra la que ya fluye! Hoy se ronda el segundo, le mete un primer a segundo, luego el pepe mata, agarra, se morirá, todavía se observa, todavía se ronda, se lleva con tierra, sigue vuelta y no se va, que no se ronda, no regresa, poniendo en el espectáculo el torre de presión del segundo. Cuando el hombre torce a suelo firme, la gente aplaude. Le diga que el último venía a lo bueno, no se le oye pavieso. El jalecón ranchero, antes a la gente le gustaba ver todos tumbadores, yo creo que a la gente aún le gusta ver jinetes que aguantan el espectáculo. Los jinetes son quienes hacen el espectáculo, así que muchachos, y este muchacho, viene a se entrevista a Oaxaca, se echó la mano, le doy un aplauso fuerte y bonito, ¡Santilio privado! ¡Venga, se entrevista, no se caiga! ¡Venga, se entrevista en este lado! 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 La revolución Arriba de aquel cerro Hay un nuevo blanando Que lo bajen de aquí Lo estoy esperando ¡Puerto! ¡Uy que va la boca! ¡El carito! ¡Lo muy maravilloso! ¡El negro es el maravilloso! ¡El negro es el maravilloso! ¡Soy yo, Julián Álvarez! Y con un respaldo De que le esté a un delegado ¡Pero mal! ¡Vean cómo se la vota! ¡Y yo no sé por qué No le aplaudan el hombre! ¡Muy bien! ¡Ay que doy la cara! ¡El aplauso! ¡Soy! Gracias muchachos De este lado ¿Por qué? Porque es importante Reconocer este trabajo Tan fenomenal Algo que decimos Para el feripero Hay muchas cosas Hay muchos factores Dicen por ahí Que sin todos Sin todos No hay feripero Pero sin clientes Tampoco hay feripero Podemos contener Sin una banda Sin música Capaz Que sin uno Porque son muchachos Pero todos Sin clientes Son indispensables Muchachos El primer aplauso Y yo quiero Y yo quiero Un fuerte aplauso Antes De este muchachos Despecho Un fuerte aplauso Para el grupo legado Que acabo de bajar Del escenario Fue un aplauso Sí señor Buena educación Y por supuesto Antes Del aplauso A la ganadería Quiero tomarme El atrevimiento De brindarle Unos segundos El micrófono Al señor ganadero Que dice Quiero agradecerle A la gente De octubre Cuatro Buenas Buenas noches Octubre Fíjense que Ya por Canadá Viajamos Casi 10 horas Para hacer Esta jugada El empresario Nos lo pidió Venimos para acá Aquí estamos Organizamos En dos días Pero Para mí es un orgullo Organizar a México Y ver a todos ustedes Ojalá Que sea el Estado Ojalá Y nos sigan apoyando Allá En otro lado Los paisanos Han quedado muy contentos Entonces Yo creo que No hay más que Viva México Y en Estados Unidos Lo mejor En Estados Unidos Es ser mexicano Entonces Yo respeto mucho A los mexicanos Vengo para acá Me siento a casa Y para mí Es un día especial Porque regreso Después de ver Que vives Y muchas gracias A todos ustedes A los mexicanos Eso sí señor Ahí están las palabras Mirense muchachos Que después de La fiera Por la luna americana Que no ha terminado Ha terminado Y seguro que Regresa a Estados Unidos Pero hizo una pausa Por venir A Oquituco Y eso Se aplaude Para Rancho La revolución A la luna americana Vamos y caballeres Y con otro fuerte aplauso Para nuestras virgenes Sí señor En la asunción Que se escucha Farty bonito En la asunción Y ahora ya Decimos el guerrero A corredarte papá Vamos a ver Vamos a ver muchachos Cuantos Dentes Que riesgo Fenomenal Señor Y es el fantasma Recaminos Y es el rancho La revolución Y el fantasma De Ocoyoacán Dice que le monta Dice que le rica Dice que le pica Cuidado muchachos El toro pierde la posición Y es el fantasma De Ocoyoacán Y es el ganadero Y es el ganadero De los guaranches cruzados Arbando flores Y es el fantasma Y es el fantasma Y es el fantasma Dice que le rica Porque muchacho Hoy te va a faltas Para arriba Peleando Con este tono Pierto El cuerpo abierto Fenomenal La vuelta Te mata La vuelta La vida Lo regresa Bonito Elegante Fenomenal Agarra Y es el fantasma Pelea Bonito Y esto merece Aplausos Aplausos ¡El aplauso! ¡Nomás y caballeros! Se despide el servidor Mezcrito el chefacismo Gracias por la eliminación Nos vemos En la próxima ¡Nomás y caballeros! ¡Nomás y caballeros! ¡Nomás y caballeros!